Hola gente, este es el camino hacia Intihuatana, acá en Bichongo, en la provincia de Vilcajuamán. Pues este es el terminal del sur, estoy esperando a que se llene el colectivo, o en este caso la camioneta, para ya proceder a visitar uno de los sitios más espectaculares de Ayacucho. ¿Me acompaña? ¡Vámonos yendo! ¡Wow! Después de casi hora y media, por fin llegué, a Intihuatana. Bueno, acá comienza la caminata, hace kilómetro cero, dicen son dos kilómetros hasta allá. ¡Wow! Lago no lago. Ya estoy cerca de la entrada de Intihuatana, pero primero he encontrado un restaurante, y acá, pues, su rico charrón con su aguita de cebada, para tener energías, para poder recorrer todo el complejo arqueológico y mostrarles cuál es la belleza de este lugar. Acabo de entrar, la entrada está a 6 soles, ¡Wow! Y me topo con esta bella laguna. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Pato? Esos son gallaretas, señor. ¿Las gallaretas? Sí. En la laguna hay como 7 o 9 miles reales. Ajá. Lo que es las gallaretas, hay los patos, hay matitas, agorros, gaviotas. ¿Cómo se llama esta laguna? Laguna de Intihuatana. De Intihuatana. ¡Wow! He tomado el atajo, he tomado el bote. Que me había cobrado 10 lucas por ahí y sí que me ha hecho, bueno, un atajo verdadero porque, bueno, estaba, venía cansado desde la carretera. O sea, si por ahí viajan en grupo, por ahí les puede salir más barato, se los recomiendo. Sí o sí, viajen en bote. ¡Qué rico es esto! Miren, miren la perfección de la piedra. Si uno traza un, digamos, una escuadra, por ahí puede darse cuenta que es una, digamos, medida casi perfecta. ¡Wow! ¡Wow! Hay ovejitas pastando. Ojalá que no haya ningún carnero. ¡Wow! Miren esos bloques sobre bloques. Parece un rompecabezas, ¿no? ¡Wow! Espectacular. Y, por cierto, para llegar acá, el pasaje, pues, me cubrió 20 soles. Pichongo. Los carros que van para Viltas, Guamán. Y el trayecto, aproximadamente, es una hora y media. Todo es pista. Claro que la trocha es, el camino de subida es trocha. Son dos kilómetros. Por ahí lo hice caminando. Tú puedes por ahí contratar una moto, que pasen por ahí, no sé. Y ganarte con todo esto. Miren. No entras ni un alfiler ahí. Miren la Intihuatana. ¡Wow! Esa piedra, pues, servía como una especie de calendario astronómico. Por ahí. ¡Wow! De verdad. Se me hace, digamos, se me viene a la mente, Saigüite. Tiene algo, tal vez, de paralelo con Saigüite. ¿Ustedes qué dicen? ¡Wow! Espectacular. Cuenta una tradición, es que dicen que acá nació el Inca Atahualpa. Exactamente en Pilcahuamán, en esta provincia del Inca Atahualpa, si será cierto. Lo cierto es que, pues, este, digamos, la magnificencia, la, digamos, la belleza de todo este antiguo monumento. Por ahí, pues, da a entender que sí fue un lugar de suma importancia para el Inca. Y, ¡Wow! ¡Qué hermoso! Se siente una energía, de verdad, aunque eso puede sonar cliché, pero es la verdad. Cada piedra te transporta a un mundo, a un pasado de un mundo glorioso que, de veras, deberíamos, digamos, aprender de eso, ¿no? Nuestros antepasados hicieron esto. ¡Wow! ¡Espectacular! Y, sí, bueno, ahora ya hay ruinas, pero eso se debe a que los españoles también en los tiempos cuando vinieron ya, después de la conquista, invadieron buena parte del territorio de lo que fue el del Inca. Se dedicaron a saquear y, sobre todo, a derrumbar muchas de estas edificaciones, justamente para evitar que los nativos de todo el imperio, pues, brindieran culto de nuevo a sus antiguos dioses. Entonces, o sea, más que aportar, vinieron a destruir, sinceramente. Esta es, pues, la consecuencia de una invasión bárbara, una invasión fanática, que por ahí, pues, no pudo, como dice, no pudo extripar completamente, porque aquí sigue de pie esto. Miren, este es el testigo, estas piedras, de que, papá, por más golpes que nos den, siempre nos levantamos. Este es el Perú. Esta es nuestra raza Inca. ¡Wow! Esto es Pichongo Intihuatana. ¡Wow! Voy a subir por este camino estrecho, escalera estrecha. ¡Wow! Dicen que este es el Ayahuasca. ¡Wow! Miren, 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 estos montículos. Parece ser que, por aquí, no sé, en algún cuarto principal, por ahí descansaba el Inca, no sé. Hay algunos que le ponen, que a los Incas hicieron, digamos, no el cuadrado, sino esos muros que ves allá, la forma, por ahí, a la de un choclo, ¿no? A los, bueno, a los que lo conocen como maíz, somos amigos extranjeros, por ahí, ¿no? Si te das cuenta, compras un maíz, este, crudo, por ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Pero, pero, la espectacular, mira, sincronía. ¡Wow! Esto es bello. Miren, acá cuadrado, y acá, ovalado. Es, solo los Incas podrían hacer esto. Esta es la entrada del Ayahuasca, miren, los ventanales. ¡Wow! Estos son como la base, ¿no? Todo el edificio que aún sigue en pie, por ahí, esta base. ¡Wow! ¡Ay, qué hermoso todo esto! Esta era la parte del Palacio del Inca. Sí que era un edificio enorme, pero como vengo diciendo, todo esto, pues, con el tiempo y el saqueo, la invasión del español, pues, se vino buena parte de su altura abajo. Pero, pues, si vienes acá, puedes ganarte con la, con la real belleza de todo esto. ¡Ah, qué mudo, qué rico, mudo! El agua corre por el canal, un canal Inca, que todavía sigue funcionando para el pueblo. ¡Ah, qué rico agua! Miren, muros y más muros. ¡Fiu! ¡Hermoso! ¡Wow, qué rico! Seguido mi camino por el camino Inca, por el Capatñán. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Llego sobre ese cerro? ¡Ah, wow! ¡Qué bello! ¡Vámonos yendo! ¿A quién se le antoja una ducha? Estos son los baños del Inca. Miren cómo, con suma perfección, los Incas han moldeado la roca para canalizar el agua. Desde la montaña, desde arriba baja el agua. ¡Wow! Me antojo a bañarme, pero bueno, hay cuerdas, está prohibido aparecer. No quiero, pues, bañar algo. Está igual. ¡Qué hermoso es eso, mira! ¡Wow! ¡De lujo! ¡Qué rico! Todo para llegar a... ¡Divinen! ¡Wow! Díganme que esto no es una belleza. ¡Ah! Díganme que no es un sueño. ¡Ah, qué locura! ¡Wow! ¡Hermoso! Miren, perfección ahí. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wiu! Sí, las piedras de sacrificio, ¿verdad? ¡Ah, acá! ¡Wow! Y, gente, pues, miren. ¡Ay! ¡Ay! Tengo una cara de sorpresa, pero vamos a ver, pues, si... Alcanza el tiempo para llegar a Vilcajomán, que se encuentra allá al fondo. Pueden verlo. Las casitas, bueno, parece cerca, pero es lejos. Este Ayacucho, pues, tiene una geografía tan accidentada, tan abrupta, que... No acta para cardíacos, ni para gente que sufre de vértigo. Vamos, gente, anímense a viajar acá a Ayacucho, Manta. Y presenciar estos hermosos paisajes con cultura viva. Y, pues, ¿qué más? Los Incas. ¡Wow! ¡Qué belleza! Esto es fija. ¡Wow! Sí, el camino Inca. ¡Wow! ¡Qué altura esto! Parece, digamos, una altura corta, pero no lo es. Es considerable, por ejemplo. Por ejemplo, no será un edificio de... De los modernos, será de siete, ocho pisos. Hasta nueve, diría. De la portada del sol. ¡Wow! Sobre la roca tallada. ¡Wow! ¡Qué hermoso el camino Inca! Y, gente, pues, parece que está terminando el viaje de acá. Y, pues, recomendaciones al 100% que visiten acá. No se van a arrepentir. Este lugar es historia pura. Belleza de paisaje. Y, pues... ¡Ay, ay! ¡Qué relajante! Y, por ahí, pues, digamos, hay restaurantes afuera. Hay varios restaurantes. Por ahí puedes, digamos, pedir comida y comer acá adentro. Por ahí no hacer un picnic al lado de la laguna. Y, por ahí también, digamos, eso sí. Si todo a la basurita, todo afuera. Papá, si sal como vino, tiene que irse también la basurita. Ya, nada de botellas, así de plástico. No resumimos el paisaje de este bello lugar. Y, sobre todo, pues, cuidemos nuestro legado de nuestros ancestros, ¿no? Gente, pues, si llegaste hasta acá, dale like del amor al video. Y suscríbete, que es gratis. Y apoyas este humilde emprendimiento que no tiene aspeciador. Y, pues, ayudas también a seguir difundiendo sitios por ahí que no están tan fuera de la ruta tradicional turística, ¿no? Por ejemplo, Pichongo. En la vida, no tenía pensado venir acá. Pero, bueno. Me sorprendió de maneras. Qué hermoso este lugar. Bueno, gente. Un abrazo, pues, y me despido. Y, pues, dale like al video. Suscríbase, ya dije. Es gratis. Hablamos, gente. Ah, pero primero, te dejo que sigas viendo el video. Vas a ver las fotos, las fotos. Como siempre, al final de cada video, las fotos en cámara. Profesional. Hablamos, gente. Gracias. 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 Gracias.